Nada en que pensar, nada en que creer, nada por lo que luchar, nacidos para perder. Rápido, de la teoría, de una vida, sin sentido, pinchando la cuerda floja, caminando, ahora mismo, acumulando derrotas, o sin servidumbre el cielo, aprendemos a perderlo, todos nos suicidaremos. No tenemos nada, no creemos de nada, no esperamos nada, 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 toda una generación, de vida en un paz de acusión, aburrimos de esperar, de buscar una calidad, toda una generación, sin bañar en la bestia, de vivir sin esperanza, de acercar su propia destrucción. No tenemos nada, no creemos de nada, no esperamos nada, nada, nada. No tenemos nada, no creemos de nada, no esperamos nada, 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 nada hay que pensar, nada hay que creer, nada por lo que luchar, nacidos para perder. No tenemos nada, 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 nada.